Buenas, talento de Dios. Hoy vamos a ver cómo montar la carcasa estanca para así poder sumergir la Xiaomi G Camera en el mar y en la playa. Y también vamos a ver cómo montar el enganche para la bicicleta, para así poder grabar una ruta o, en fin, lo que queráis grabar desde la bici o desde un quad o similar. Así que bueno, lo primero que vamos a ver es la carcasa sumergible. Como podéis ver, tiene este enganche y este otro. Lo que haremos será engancharlos y que coincida el agujero. Como podéis ver, si lo veis, para que enfoque ahí, ahí está. Lo que haremos será con este tornillo introducirlo en el agujero e ir enroscando. Y una vez hayamos enroscado, pues se unirán las dos partes y así podemos tenerlo como soporte. Y casi ya está. Ahí está. Y listo. Ya tenemos nuestro soporte, que como podéis ver, queda muy bien. Y bueno, ahora sería, oye, ¿y cómo introduzco la G Camera para poder usar las botoneras? Muy sencillo. Como podéis ver, si ponemos de frente la G Camera, coincide la botonera de cambiar de vídeo a cámara, la lente, y en la parte de arriba, el pulsador, el obturador. Para ello, abrimos la carcasa, que como podéis ver, tiene una pestaña aquí superior. Tiramos. Esto se puede retirar si lo queréis. Y colocamos la G Camera. Vamos a colocarla bien. Ahí. Apretamos un poco y echamos esto hacia atrás. Y listo. Ya está montada la Xiaomi G Camera con la carcasa para poder sumergir. Y como podéis ver, funciona perfectamente la botonera. Tanto esta, como la parte superior, como la del Wi-Fi. Así que bueno, ahora vamos a hacer un corte y vamos a ver cómo montar el soporte para la bicicleta, ya que puede ser un poco más liado. Y en fin, creo que puede ser bastante útil si usáis la G Camera para grabar una ruta en la bici, bueno, el quad, o en fin, lo que más os guste. Así que venga, ahora nos vemos. Vale, como podéis ver, este es el soporte de la bicicleta desmontado. Tal vez os venga desmontado o tal vez os venga montado. En mi caso me ha venido una parte montada, pero así, bueno, vamos a ver todo desmontado, que es muy sencillo desmontarlo. Y así, pues bueno, si tenéis cualquier duda, dejadlo en la sección de comentarios, pero es muy sencillo. Lo primero, ¿veis este soporte? Es muy característico, es un poco curvado, así que en fin, no hay otro igual. Lo que tendremos que hacer es introducir estos tornillos. Y como podéis ver, el plástico tiene la forma del tornillo, lo cual es introducirlo un poco y listo, ya está. Ahí. Y haremos lo mismo con el otro tornillo. Y listo. Una vez hecho esto, lo que tendremos que hacer es irnos a nuestra bicicleta y, dependiendo del tipo de manillar, del grosor del manillar, lo apretaremos un poco más o un poco menos. Tomo como referencia de manillar el palo para selfie. Y como podéis ver, lo que tendríamos que hacer es, de esta manera, ir a atornillarlo, con estos dos tornillos o arandelas, si es lo que queréis decir así. Así que bueno, en este caso, como no tengo la bici aquí cerca, vamos a apretarlo a tope para quien no nos moleste. Pero este sería el caso de apretarlo según el grosor del manillar de vuestra bici. Así que bueno, voy a apretar esto y ahora vamos a ver el siguiente paso. Bien, supongamos que tenemos esta parte enganchada al manillar de nuestra bici. Lo siguiente será buscar esta pieza, es la más grande, si lo comparamos con esta, la más grande, así que no hay pérdida. Lo que haremos será introducirla de esta manera. Y buscaremos uno de los tornillos más grandes. Hay dos modelos, este y este otro. Como podéis ver, el tamaño se nota bastante. Así que introduciremos este que es más largo. Y lo mismo que antes, apretaremos. Y listo. El siguiente paso sería conectar esta pieza que veis aquí. Lo mismo que antes, introducimos y enroscamos con el tornillo que viene. En este caso, como habéis visto antes, es el tornillo más pequeño. Vale, como podéis estar viendo, esto ya está tomando forma. Como podéis ver, si este fuera el mango ahí, el manillar de la bici, este sería el resultado. Vale, bien. Ahora, ¿qué nos queda? Lo último. Esta parte de aquí. Y con esta parte de aquí, lo que haremos será conectar la Xiaomi G Camera. Bien. En este paso, lo recomendable es que esto lo ajustéis para que, en fin, queráis grabar según vuestro gusto. Es decir, lo normal sería ponerlo de esta manera, para así tener la G Camera de una manera horizontal. Y así, conectamos así, introducimos este enganche. Mejor vamos a tirarlo un poco para atrás, para así poderlo enganchar bien. Y ya está. Giramos un poco. Y ahora veréis que queda perfectamente montada la Xiaomi G Camera. Y listo, ya tendríamos la Xiaomi G Camera montada para, en fin, poderla usar en el manillar de nuestra bici. ¿Hay otra manera de montarlo? Sí, seguramente sí, quede mejor y no quede tan chapuza esta parte así enganchada. Pero esta es la parte, la forma más cómoda que he visto para poderlo enganchar en el manillar de nuestra bici. Si veis que hay otra manera y, en fin, queréis compartirla, pues dejadlo en la sección de comentarios. Grabáis un pequeño vídeo y listo. Pero, vamos, que esta es la manera más útil que le he visto para poder conectar estos enganches y poderlo usar a la bici. Como podéis ver, queda bien puesta. Si lo giramos un poco, queda recta la G Camera. Y, en fin, podemos jugar con esto para poderlo mover la G Camera a nuestro gusto. Por ejemplo, si queremos, no sé, grabar el suelo o grabar lo que queramos, tenemos ese margen. También podemos girarlo a nuestro gusto o enfocarnos a nosotros mismos. Eso ya depende de vosotros. Así que, nada, si os ha resultado útil o si os ha gustado el vídeo, pues dadle un like, os matéislo y, venga, nos vemos. Bueno, esto lo podéis tomar como bonus clip o, no sé, en fin. Tal vez sea una charada lo que vaya a deciros, pero os lo quería comentar. Si queréis hacer el típico selfie o hacer una grabación a vosotros mismos, bueno, como podéis ver, aquí es el palo para selfies de la Xiaomi G Camera. Voy a comentar dos trucos o dos, en fin. Para que, bueno, podéis darle un uso útil a este palo. Como podéis ver, vamos a acercarlo para que veáis ahí. Veis que en este momento está cerrado el palo de la G Camera. Lo que tenemos que hacer para abrirlo es girarlo a tope. No lo giréis un poco porque si no, cuando lo vayáis a abrir, no se va a abrir del todo el palo. Y os va a costar. Así que, giradlo del todo, sin miedo. Y como podéis ver, sale perfectamente el palo. Si no lo giráis bien, lo que va a ocurrir es que no salga del todo bien. Así que, una cosa a tener en cuenta. Y otra cosa a tener en cuenta para poderos haceros selfies, es con esta pestaña de aquí, podemos aflojarlo, movemos este acople, y ya tendremos para girar y poner la G Camera. Y como podéis ver, pues nos podemos hacer un poco de chorra y hacer un par de selfies. Así que, nada más. Era comentaros eso a modo de bonus de este vídeo. Así que, nada, venga. Lo dicho, si os ha gustado el vídeo o os ha resultado interesante o útil, pues nada, compartidlo, le dan un like. Y venga, nos vemos.